¿Qué pensarías tú de él si le vieras con la mochila y el bordón? He de advertirte que ya no es el que era, al caminar se transformó Va acompañado de un montón de extranjeros y forman un solo país Forman una banda almada, gente con alma, gente enamorada Va por el camino el comando peregrino, puedes verlo a diario Forman una banda almada, gente con alma, gente enamorada Van en requerre, hacia el finisterre, es la vanguardia de acuario Cuando terminen ya serán otra cosa, como crisálidas de amor Fueron gusanos y ahora son mariposas Que vuelan a la luz del sol De todos los países llegan buscando Sentir la gran transformación Forman una banda almada, gente con alma, gente enamorada Va por el camino el comando peregrino, puedes verlo a diario Forman una banda almada, gente con alma, gente enamorada Van en requerre, hacia el finisterre, es la vanguardia de acuario Forman una banda almada, gente con alma, gente enamorada Va por el camino el comando peregrino, va por el camino el comando peregrino Va acompañado de un montón de extranjeros Y forman un solo país Forman una banda almada, gente con alma, gente enamorada Va por el camino el comando peregrino, puedes verlo a diario Forman una banda almada, gente con alma, gente enamorada Van en requerre, hacia el finisterre, es la vanguardia de acuario Forman una banda almada, gente con alma, gente enamorada Va por el camino el comando peregrino, puedes verlo a diario Forman una banda almada, gente con alma, gente enamorada Van en requerre, hacia el finisterre, es la vanguardia de acuario Forman una banda almada, gente con alma, gente enamorada Va por el camino el comando peregrino, puedes verlo a diario Forman una banda almada, gente con alma, gente enamorada Forman una banda almada, gente enamorada Forman una banda almada, gente enamorada Forman una banda almada, gente enamorada